...el penúltimo de esta pelea de campeonato mundial. A la expectativa... ...Vortis Kool. Ha abierto el round con ciertas precauciones también Mantequilla-Nápoles. Nos parece que sería prudentísimo no arriesgar más de la cuenta. Un delicazo de Refilón. Se le hizo daño a Cortis Kool. Olgando bien, torcillao de izquierda. El retador, pantaloncillo blanco, Mantequilla-Nápoles. Solo en contadísimas, en aisladas, esporádicas ocasiones... ...ha podido acomodarse Cortis Kool para hacer su juego. ...el penúltimo de la pelea. Un momento brillante de Mantequilla-Nápoles. Y ahí, en la media distancia, conecta con las dos manos. Viendo golpes por entre la guardia, por entre ambos guantes de Cortis Kool. ¡Qué gran pelea, amigos nuestros! Ahora se antoja el sabor de Pepsi, bien refrescante. Sabor de Pepsi, lo máximo. Mal en peor la situación para Cortis Kool. Derecha por abajo, izquierda por arriba, golpes conectados por Mantequilla-Nápoles. Tumefacto, impresionantemente tumefacto, el rostro de Cortis Kool. Tiene ahora ojos de ranura de alcancía. Sin gran fuerza, pero de todos modos, hay una maquinita de golpes de Mantequilla a los bajos. En ese in-flight... ...se breve clinch que tuvieron. ¡Eres loco a mí! ¡Eres loco a mí! Sobre todo el ojo izquierdo de Cortis Kool. Cerrado, casi completamente cerrado. Y el derecho también. Si regresara ahora a Dallas, Cortis Kool dirían, ¿Quién eres tú? El referee, examinando los ojos de Cortis Kool. Llama al médico de ring. Vamos a ver qué es lo que opina el médico de ring. Ahí está subiendo. Este es el médico de ring para examinar los ojos de Cortis Kool. Hay un momento de expectación. El público piensa que van a parar la pelea. Continúa la acción. El médico puso luz verde en la pelea. Pero es verdaderamente monstruoso el aspecto que presenta la cara de Cortis Kool. Lo ha golpeado brutalmente a Mantequilla Nápoles. ¡Incernó el round número 13! Amigos nuestros, hay un hervor de entusiasmo, de expectación aquí en la arena. Porque todo el mundo considera inminente ya el triunfo de Mantequilla Nápoles. Quedan dos rounds de la pelea. El décimo cuarto y el décimo quinto episodio. La acción muy diligente a Cortis Kool, su manejador Doug Lord, le desliza consejos al oído. Y quién sabe si ya no salga para el décimo cuarto round. Ahí está en la esquina el referido George Latga. Hay una conferencia ahí. Quizá ya no salga a Cortis Kool para este, que es el décimo cuarto episodio. Y gana por rocao técnico José Ángel Mantequilla Nápoles. Gana Mantequilla Nápoles. Y vamos a tratar de entrevistarlo. Sufre ahí una especie de colapso de emoción Mantequilla Nápoles. Cucco, Cucco está a punto de desplomarse Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles por la emoción de la victoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hay que hacer campo. Mantequilla Nápoles se ha desvallado. Está llorando Mantequilla Nápoles. Está llorando Mantequilla Nápoles. Lo abraza Cucco Conde con una emoción extraordinaria. Esta es la televisión de México. Y es Coligny, José Ángel.